Hola chiquitos y chiquitas, mi nombre es Maka con K y hoy tenemos un nuevo video Chiquitos y chiquitas, en el video de hoy vamos a estar realizando el tag de mi primera vez Yo aún no he visto ninguna de las preguntas, las voy a buscar en este momento por el celular porque quería que las respuestas fueran así como súper espontáneas y lo que salga Y creo que eso es todo lo que les tengo que decir en la introducción más corta en la historia del canal Bueno, ahora sí, sin tanto bla bla, comencemos La primera pregunta dice, mi primera palabra Ok, esto no me lo esperaba porque yo no sé cuál fue mi primera palabra Voy a intentar llamar a mi mamá pero mi mamá está trabajando así que no sé si me va a contestar y a lo mejor si no Yo creo que se va a preocupar porque yo nunca la llamamiento a esta baja No me contesta Mami, esto es súper importante ¿Hija? ¿Aló mamita? Sí, ¿qué pasó? Mami, le tengo que hacer una pregunta súper importante Ya, dime ¿Cuál fue la primera palabra que yo dije? Mamá ¿En serio? Tata ¿Tata? Mami, lo que pasa es que estoy grabando, estoy haciendo un tag y me salió esa pregunta y no me acordaba cuál era Tata ¿Y después? Mamá Ay, ¿cómo se sintió? Bien, pues obvio Ajá, ya Mami, mande saludos a los chiquitos y chiquitas Un saludo para los chiquitos y chiquitas que siguen a Maca con K Ah, ya mamita, hablamos mucho, que le vaya bien Igual, igual Chau Salimos viendo lo que esperaba Ya, sigamos con la siguiente pregunta Mi primer mejor amigo Yo creo que el primero, el primero no me acuerdo Pero sí tuve una amiga La verdad es que no quiero recordar esto Porque yo pensaba que era mi amiga Pero en realidad no lo era Porque por lo menos en dos oportunidades intentó matarme Empujándome por las escaleras de mi colegio Que eran muy largas Me demoré en darme cuenta unos cuantos años que los amigos no son así Y no hacen esas cosas Pero si dejamos de lado eso Mi primer mejor amigo o amiga y que la amistad se conserva hasta el día de hoy Es mi amiga Priscila Hemos sido amigas desde los 7 años No quiero que empiecen a sacar cuentas Pero hasta el día de hoy somos mejores amigas La siguiente pregunta dice Mi primera mascota Estas cosas sí me dan mucha nostalgia Pero mi primera mascota se llamaba Lizy Mis padres la adoptaron cuando yo era muy pequeña Creo que tenía un año Por lo tanto estuvo conmigo durante toda mi infancia Y casi la adolescencia Porque cuando yo estaba a punto de cumplir 14 años Ahí la Lizy murió Pero murió de viejita Y jamás la voy a olvidar Voy a intentar dejarles por acá una fotito A ver si es que la encontramos con mi mamá Que salgo con ella cuando era pequeña Pero era muy bonita Aparte que tenía los ojitos de distinto color Mi primer miedo Esta es una historia que les tengo que contar bastante traumante Es que es horrible De verdad no lo van a poder creer Pero mi primer miedo fue a los peluches Y ustedes me van a decir Maca como le voy a tener miedo a los peluches cuando era chica Pero yo les voy a explicar por qué La mayoría de ustedes que siguen mi canal Conocí a mi padre cuando hicimos el tag del padre Y mi papá me hizo una broma bastante cruel Un día estábamos llegando a la casa Mi papá nos dice Hija les tengo que contar algo Tengo un peluche de ustedes Y el peluche está poseído Y yo quedé como ¿Qué? Y pensé obviamente es una broma Bueno esto es muy cruel de verdad Es horrible Tenía en una bolsa supuestamente un peluche Y se compró una de estas cositas que se pone en la boca Que tú como soplas y hace unos ruidos muy extraños Tenía el peluche dentro de una bolsa Y empezó a decir Tengo un peluche que es tan demoniado Y no sé qué hacer Necesito su ayuda Y empezó a hacer el ruido Con la cuestión que tenía en la boca Y movía la bolsa Y empezaba a pegarle a la bolsa Y con mi hermano Nosotros estábamos gritando Gritábamos Y empezábamos a correr Y mi papá muerto de la risa Haciéndonos esa broma Desde ese momento Le estuve bastante miedo a los peluches Por unos cuantos años Mi primer profesor o profesora de primaria Cuando yo iba en primero básico Pero se llamaba profesor Dunker Y me acuerdo aún de él Yo tengo una laguna mental más o menos Pero sí me acuerdo de él Porque fue muy buen profesor conmigo Todos decían como que yo era la preferida Pero no sé Yo sentía que no Que descansa en paz Porque hace unos años me enteré Que él ya no está con nosotros Así que eso La primera persona a la que le he escrito Hoy Vamos a ver Fue al Adolfo Les voy a dejar por acá Con el Adolfo hemos hecho videos En el canal Su canal se llama Renacoptero Y fue al primero que le escribí De hecho le escribí Amigos de Apple Siguiente pregunta Mi primer coche Y me estáis jajando O sea La idea de humillarme en este hotel No tengo Ni he tenido un auto No sé ni manejar Bueno que brutal Mi primer celular Es que acá se me le va a caer el carnet Demasiado Pero les voy a tratar De dejar una foto Acá del primer celular Que tuve Que podíamos Repasar cosas Por infrarrojo Si alguien más lo tuvo Me lo deja en los comentarios Para no sentirme tan abuela Mi primera cosa de valor Quizás lo van a encontrar como tonto Pero para mí fue demasiado importante Y valioso Ese juguete Y fue La Rosalba Chiquitas No sé si ustedes tuvieron Una Rosalba Pero mi mamá Con mucho esfuerzo Me compró una Y era como una amiga Casi como yo De alta Y su pelo crecía Para que yo pudiera Peinarla Mi primer trabajo Chiquitos y chiquitas Mi primer trabajo Fue como a los 15 16 años Yo de vez en cuando Atendía el Ciber Y resulta de que En una de esas oportunidades Tuve que quedarme Tres días seguidos Muchas horas Más de ocho horas Y tampoco había un baño ahí Entonces Tenía que O aguantarme O ir corriendo Hasta mi casa Que quedaba como a 10 minutos Corriendo Venir al baño Y después volver al Ciber Y durante esos Tres días que estuve A full Solamente Esta persona Me pagó Tres mil pesos Tres mil pesos Por estar Tres días Muchas horas Sin baño Sin comida Y fue Una muy mala experiencia Mi primera vez Fuera del país Broma Si La cosa es que Nunca he salido Del país Lo más lejos Que he salido Es al patio De mi casa ¿Cuál fue El primer canal De YouTube Al que te suscribiste? De esto yo me acuerdo Clarito El primer canal Al que me suscribí Se llama Gaby Tips Y le tengo que dar Las gracias Porque en el momento En que yo quise Subir videos Ella fue Una gran motivación Para que yo lo hiciera Yo le mandé un mensaje Cuando hice mi primer video De cómo hacer Mayo casera Sin cortes Y ella Vio mi video Comentó mi video Y además Me mandó audio Y me mandó mensajes Dándome apoyo Dándome consejos Fue demasiado bacán Alguien que te inspiró Por tantos años Le importara Se tomara La molestia De De darte consejos De preocuparte Así que Gaby Tips Te mando un besito enorme Tú fuiste La primera youtuber A la que vi Y a la que me suscribí ¿Cuál fue La primera red social Que te hiciste? ¿El messenger? Ustedes Sí, honesto Cuando querían Como que Notaran De que tú Apareciste Conectado Así hay esto De conectarte Y desconectarte Y desconectarte Y desconectarte Y después te empezaron A aparecer Muchas notificaciones De que Esa persona Se conectó Ya Varios personas Hacían eso No sé si ustedes Lo hacían Hay que recuerdos Pero bueno Si me sentí en la cuenta Sería Facebook ¿Cuál fue tu primera consola? Y acá Me voy a ir A La primera consola Yo la tuve Cuando fui Muy pequeña Pero era de mi mamá Fue el Atari Necesito De su ayuda En una búsqueda Yo jugaba En el Atari Un juego Que era como De un pato Que tenía que comerse globos Y que pasaban flechas Y tenía que esquivar Las flechas Les juro Que llevo años Buscando Cómo se llamaba Ese juego Y no Mi mamá No se acuerda No lo he encontrado En ningún lado Así que Si alguien puede resolver Este misterio O también jugó eso Se lo agradecería Demasiado Un Atari Un Atari Chiquitos y chiquitas Hasta aquí El tag De mi primera vez Si te gustó el video De hoy No olvides darle Un like Tampoco olvides Seguirme En mis primerizas Redes sociales Y tampoco olvides Compartir Así ayudas A que crezca Este canal Le quiero mandar Saludos Mega ultra especiales A todas las personitas Que estuvieron compartiendo Sus historias De Instagram Que estaban viendo Mis videitos Así que A todas las personitas Que están apareciendo Por acá Muchas gracias Por compartir En sus historias Que estaban viendo Mi video Y además Me nombraron Muchas gracias De verdad Y ahora sí Sin nada más Que decir Me despido De ustedes Un besito Y nos vemos En el próximo Video ¡Gracias!